Había una vez Muchas historias Existen de verdad Una música Se me pongo entre caras Y me esperaba Esta actuación Un deporte Mi más gusto de la escuela es el recreo Todos mis hermanos fueron hacia el colegio Y sí, sí fue lindo porque tuve muchos amigos Un circo Había una vez una historia Que quiero escuchar La verdad El 26 de julio Es el día de los abuelos Acercarte Es el día de los abuelos Es el día de los abuelos